Asuntos internos asegura que redoblará la investigación de las acusaciones de excesivo abuso de fuerza contra miembros del cuerpo. El comisario ha anunciado la suspensión de todas las patrullas. Mientras tanto, el FBI ha movilizado a su equipo móvil de respuesta para patrullar las calles hasta que se despejen las sospechas. Tenemos un nuevo enemigo. El EMR. Exfuerzas especiales. Y expilotos callejeros. De los que nos la tienen jurada, no respetan las mismas reglas que la policía. Su único objetivo es acabar contigo. Tengo un código 3 en Coyote Pass con varios pilotos implicados. Solicito apoyo a las unidades disponibles en la zona. Unidades en Coyote Pass. Agente de distribución de múltiples objetivos. Requiere de esfuerzos. Aquí un Olingol 6. Sostengo gobiernos. Otro 144 ha entrado en mi perímetro. Iré informando. Necesitaré apoyo aéreo para detener a todos los sospechosos. Recibido 10.37 metros. Acabo de recibir daños. El piloto ha pisado los clavos. Sus ruedas pierden presión. El sospechoso ha bajado el control. El sospechoso está interviniendo con vivir de mal. Sigo tras él. Tengo visual del piloto objetivo. Las ruedas del piloto se han hinchado de nuevo. Éxito en el ataque con clavos. El sospechoso ha bidonas. Ha colisionado con el control. Coche con daños críticos. Control, volvemos a tener visual del objetivo. El viento a otro sospechoso. Mostradme en código 3. Control, voy en persecución de otro 10.40 ecuatoria. El sospechoso acaba de dañar mi unidad. Control, vamos a necesitar apoyo aéreo. Atención, aire 1 se dirige hacia su posición. El piloto ha eludido el control y sigue circulando a gran velocidad. Cambio. Aire 14 sobrevolando y con contacto visual. Aire 14 a unidades, perdida la visual con el sospechoso. No tengo contacto visual con el código 3. ¿Alguien lo ve? Bien, 4, sigan al sospechoso. Les informaré de cambio. Central, necesito despliegue de un control. Unidades, estableciendo controles para contener al sospechoso. Cambio. Control, necesito apoyo aéreo. Solicitud de 10.37 recibida. Va en camino. Central, el sospechoso ha eludido nuestro control. Sospechoso identificado. Atención, unidades. Ya no tenemos visual del sospechoso. Necesitamos apoyo. Estoy perdiendo este tipo. Asignadas todas las unidades de visiones no críticas. Recibido, estamos asignando recursos. Cambio. Objetivo localizado. Comenzamos persecución. Central, tenemos recursos disponibles. Central, tenemos recursos disponibles. Necesito recursos ahora mismo. Necesito recursos ahora mismo. Necesito recursos, y los necesito ya. No hay recursos disponibles. Estamos preparando más unidades. Les informaré de su llegada. Atención, unidades. Hemos localizado el objetivo. Realizando persecución. Impedido el contacto con el sospechoso. Recibido, enviamos unidades para establecer un perímetro. Entonces, tenemos unidades para establecer unidades para ethics. Ahora puedes ver a esa torta. ¿Qué diferencia? ? Ahora vamos. Especial. Número. Atención, unidad. ¡Gracias! 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 ¡No cruzamos con más unidades! ¡Las estamos reasignando! ¡Permanentan a la espera! ¡Cambio! El fr��i customers ¡Nos están dejando atrás! Unidades sin código 3 Contacto perdido con el sospechoso Avisen si lo localizan He perdido el contacto visual con el 1044, recomiendo reasignar unidades para continuar con la persecución. Gracias por ver el video.